LOS QUE SON CASTIANOS ¡Suscríbete! 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 Mañana, 4 de octubre, a las 3 de la tarde, se va a iniciar una reunión de coordinación y trabajo con el Ministro de Desarrollo Rural. ¡Suscríbete! 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 La reunión es para coordinar y tratar de solucionar los desequilibrios que existen dentro de la agricultura nacional. A los agricultores pequeños y medianos, nunca nos gusta vender a 5 bolivianos, pero tampoco vender a un precio muy elevado. Vamos a tratar de coordinar estas situaciones para tratar de solucionar y que nunca más el agricultor venda por debajo del costo de producción. Hemos estado vendiendo durante 7 meses, muy por debajo del costo, a 5 o 6 bolivianos, perdiendo mucho dinero. Se ha descapitalizado el pequeño y mediano, de forma que existe ahora una escasez de pollo terminado para el lana de casa. ¿El tema principal es el precio entonces? Efectivamente, vamos a tocar el tema precio, un mínimo y un máximo, y vamos a tener también la oportunidad de conversar con el señor Ministro, para que de alguna manera se agilice conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que podamos exportar, producir más en Bolivia carne de pollo y exportar. ¿Cuánto es el precio que van a fijar ustedes o lo que se debería vender? Bueno, eso va a transcurrir seguramente en el transcurso de esta reunión, de forma que se van a hacer los análisis de los costos de producción y los costos de venta del producto. ¿Cuánto se tiene para exportar? Bueno, en este momento tenemos una sobreproducción de unos 3 a 4 millones de pollos mensual. Ese pollo entra al mercado y es por eso que existe esa, a veces, un superávit de pollo terminado y a veces, como ahora, está ocurriendo una falta de pollo para el lana de casa. Lo que pasa es que tenemos gente inexperta en el tema de análisis agropecuario, que está diciéndole al presidente y a los ministros que son datos erróneos. Nosotros trabajamos en eso todos los días y sabemos el costo y vivimos de eso, además. Entonces, nosotros creemos que los datos nuestros son los reales, no hemos inflado en ningún momento ninguna cifra y entendemos la situación crítica a través del país de esa aceleración y, obviamente, estamos apoyando y apostando a que haya una recuperación en base a ayuda. En este caso, lo que el presidente consiguió con el señor Enrique García para ayudar al país con 70 millones de dólares, yo creo que es importante, es un tema importante, pero está siendo solamente dirigido a productores de maíz y de arroz. ¿Y qué pasa con los productores de olaginosas, de soya, de Cuatrocañadas, de San Julián, que es la mayor área y la mayor cantidad de productores pequeños, productores de 50 hectáreas que no van a recibir nada? Entonces, eso es preocupante, es preocupante. Se hablaba de 500 millones hacia algo global de las pérdidas. ¿Ustedes se ratifican esos montos? Nos ratificamos porque es lo que estamos viviendo. Hasta ahora, solamente en el Beni hay 32.000 cabezas muertas, solo en el Beni. Acá vamos a llegar a 5.000 cabezas muertas. Solamente eso es pérdida en la parte pecuaria, sin contar la pérdida de kilos de los animales, que también es pérdida. Eso quiero que lo entiendan. Es pérdida. Aparte de eso, también tenemos el tema de la productividad, de la eficiencia, del rendimiento de los campos que tenemos con... que también hay que evaluarlo. No es solamente lo que no cosechamos nada, sino lo que no conseguimos cosechar por la disminución en la producción. Entonces, el análisis es así. Nosotros estamos, bueno, vamos a tener las reuniones que sean necesarias, pero primero queremos analizar el tema en su totalidad. Justamente esta reunión de hoy día, que empieza a las 6 de la tarde, es para tener un panorama más acorde con lo que se vive hasta este momento. Los datos que tenemos son desde hace un mes y medio atrás. Nosotros tenemos gente que está quebrada, gente que ya está con problemas. Imagínense que otra vez nos pongan otro monto económico, que es el doble guinaldo para el productor. No se va a poder, eso es imposible. Esperemos que lo miren de esa forma. Es real. Nosotros hemos podido observar con la misma gente del gobierno los desastres que están sucediendo y es por eso que también nos está ayudando el gobierno para ver de viabilizar la campaña de verano, porque hay pérdida. Si no, no hubiera esa preocupación. Existe preocupación en el gobierno y en los productores porque hay un deterioro considerable y palpable de la situación del sector agropecuario. En la zona de Boyuib, en la zona de Charagua, Camir y Cuevo, están muriendo cualquier cantidad de ganado. Seguimos esperando que llegue la ayuda. Ha llegado, pero muy poco, algo de alimento. Están repartiendo de unas cuantas bolsitas. Un rollo de forraje por familia. Eso no ayuda en nada. Yo realmente estoy preocupado porque se supone que ya van 61 días desde que se promulgaron los decretos. Hubo un decreto con 48 millones de bolivianos. La verdad que nosotros como productores o como afectados por la sequía y beneficiarios de esos fondos, la verdad que no sabemos exactamente cuál ha sido el destino de esos fondos. Nosotros exigimos que se nos diga por lo menos si van a llevar o no van a llevar. Porque si no van a llevar la ayuda, pues, entonces, bueno, buscaremos un cura para que le dé los santos óleos al ganado y se acabe de morir. Parece que eso es lo que están esperando. Realmente es preocupante. Hay gente que está tratando de vender su ganado al precio que sea. Pero aún así no lo pueden vender y todos los días mueren y mueren. Y ya no hay datos, pues, no hay datos porque nadie sale a reportar lo que se muere. Hasta hace unas dos semanas había más de 5 mil animales muertos y cada día es peor y peor. Y yo quiero aclarar, hoy cayó un poco de agua en Yacuiba, un poquito en Villamonte, no más de 40 milímetros. Hasta ahí llegó. Pero eso no va a paliar en nada. No crean que porque ya cayó un poquito agua. Esto da por lo menos para un mes y medio, dos meses más. Y realmente estamos esperando que de una vez llegue la ayuda. No puede ser que haya tanta burocracia para poder comprar forraje. Les hemos pasado inclusive las cotizaciones de quienes proveen, los teléfonos. Le hemos llevado a un lugar donde sí hay hartos rollos en la parte del Chaco, en la zona de Ñancaroiza, pasando Boyuve, que está muy cerca. Pero hasta el momento no hay nada realmente. Lo único que hay son los cisternas que se han contratado por 30 días. Eso ya están comenzando a trabajar, gracias a Dios. Pero el tema del forraje sigue siendo un tema sumamente crítico. Si esto no se toma una medida, pero realmente urgente, y no es con mucha plata. Yo le hice un cálculo que por lo menos se lleven unos 20 mil rollos de pasto, con eso se puede paliar en gran medida. Eso no llega ni a 6 millones de bolivianos. Por eso yo pregunto, ¿dónde están los 48 millones de bolivianos del decreto? Y siempre pregunto, ¿cuánto de eso era para el Chaco? O si no, pedirle directamente al señor Presidente del Estado que destine un fondo, pero donde nosotros también de alguna manera podamos ser coadministradores o fiscalizadores del destino que se le da a esos fondos. Yo creo que los mandos medios son los que están fallando, que no ejecutan, no le dan celeridad a esto. La burocracia realmente está acabando de matar ese ganado que hay allá, ¿no? Nosotros estamos hablando de un 35 o un 40%, ¿no? Estamos pensando de que el próximo año podemos mejorar esta situación, pero todo va a depender del clima también, ¿no? Es un factor que nosotros ni nadie lo puede ver, eso solamente Dios. ¿Y cuánto significa este porcentaje económico? No, nosotros justamente estamos haciendo este tipo de análisis porque estamos también temerosos, quiero decirlo, con el segundo pago del aguinaldo que se está diciendo por ahí que posiblemente haya... Nosotros queremos decirlo muy claramente y enfáticamente que nosotros no tenemos las condiciones de pagar este segundo aguinaldo y creemos que no solamente el sector cañero está atravesando esta situación, es todo el sector productivo agropecuario que está pasando, entonces es imposible que nosotros paguemos eso. ¿Qué consecuencias puede traer el pago de este? Yo no me quiero adelantar a las consecuencias o a las futuras acciones que se puedan hacer. Queremos creer en la capacidad que tengan los que hacen el análisis de la economía y que lo hagan de una manera real de cómo está la situación en el sector. Yo me toca hablar por el sector productivo, en este caso el sector productivo cañero, y en ello ratifico de que la situación del sector cañero está por demás de delicada. Esto es parte de la ayuda que se está haciendo a los nueve municipios que hasta el momento se han declarado en desastre. A través de esta declaratoria de emergencia departamental, en esta oportunidad estamos atendiendo al municipio de Cabeza con 761 raciones, haciendo un total de 21 toneladas de alimento, llevando esta ayuda humanitaria y además 10 toneladas de forraje para el ganado. Está trasladando 21 toneladas de alimento, cada ración contempla 10 kilos de arroz, 10 kilos de harina, 4 kilos de frejol, 2 kilos de sal y 2 botes de aceite. Hasta este momento se han entregado los que requerían ayuda humanitaria, cuevo, bolluive y cabeza. Hasta este momento nosotros hemos hecho un envío de 270, 280 toneladas de forraje. Para apoyar todos los municipios declarados en emergencia tienen apoyo con cisterna. El pedido del alcalde, el presidente Evo Morales, inmediatamente ha autorizado la salida de este helicóptero para poder sofocar el incendio, sabiendo que este incendio podría inclusive afectar a las viviendas, poner en peligro la vida de las personas. Y es por eso que se ha desplazado rápidamente. Estamos acá para poder hacer esta parte más complicada. Se ha hecho el trabajo de atacar al punto más crítico, donde había el riesgo de que avance hacia el bosque de los eucaliptos. El helicóptero con su implemento, que es muy importante, el bambi buque tiene una capacidad de 900 litros y eso ayuda bastante, ¿no? Porque sabemos que en la cesanía es difícil poder hacer el trabajo de apagar el fuego. Hemos llamado de los vecinos de algunas de las cabañas. Hemos podido ir a querer apagar, por el cual no hemos podido. Y ahora en la noche, en la madrugada a una de la mañana, hemos podido controlar total. Pero hoy está el Ministerio de Defensa para ayudarnos con helicópteros y se está trabajando. Ojalá que podamos controlar y eso es lo que queremos, porque este lugar es turístico, donde nos visitan los turistas de diferentes países y esto sería que va a costar recuperar la vegetación, ¿no? A raíz del trabajo que viene realizando la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, estos días hemos tenido la suerte de recibir en nuestro Centro de Atención y Derivación una serie de animales, entre los que destacan el puma tumpa, la cría de puma que ha sido rescatada en muy mal estado, que la tenemos aquí a mis espaldas. Luego tenemos a este monito, es un monito nocturno que fue rescatado próximo a la zona norte de nuestro departamento. Y hoy recibimos la grata noticia de que, gracias a la conciencia que tiene la población cruceña, a nuestro teléfono de línea gratuita fue recibido una llamada que nos anotició de la presencia de un animalito, que era un tatú pequeño. Y bueno, cuando nos constituimos en el lugar, este animalito resultó ser un pichiciego, como ustedes lo ven, que en realidad no es ni más ni menos que el representante más pequeño de la familia de los quirquinchos o de los tatús. Es un animal muy, muy raro, si no entre los más raros del mundo, ya, y que por suerte lo tenemos aquí presente en nuestro territorio cruceño y muy próximo a la ciudad. De hecho, ya todos los animales que les he mencionado han sido sujetos a análisis veterinario por parte del personal técnico y en pocas horas el tatú, el tatucito, va a ser devuelto a vida silvestre en el área protegida a lomas de arena para que él pueda asegurar su salud y bueno, ser devuelto a vida silvestre. Y el resto de los animales va a seguir tratamiento hasta que alcancen una edad óptima para también ser devueltos a vida silvestre. Lamentándolo mucho, sí. Mañana se da el paro institucional de 3 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. No habrá la atención de fichas médicas durante esas 3 horas. ¿Por qué es este paro? Este paro es ante el nuevo arancel que ha dado la gobernación a través de la gerencia y de forma, como quien dice, fuera de las normativas, por las categorías discriminatorias, que no hay retroactividad, la burocracia administrativa, donde el paciente tiene que mendigar la ficha y el no cumplimiento a nuestros acuerdos como también a las actas de conciliación. Sin embargo, hoy tenían previsto ustedes reunirse con el doctor Urenda. Así es, los trabajadores asistimos, pero al verificar que no estaba presente el doctor Urenda y que solamente era para verificar si se había cumplido el acuerdo, y no así los otros puntos que son tan importantes y tan álgidos como es el incremento de los nuevos aranceles y lo que viene a ser la categoría discriminatoria y las programaciones de consulta, los trabajadores tomamos la decisión por mandato de la asamblea del día viernes que no debemos asistir a una reunión mientras no haiga la autoridad llamada a ley, que es el Secretario de Salud con poder de decisión, y por ello nos hemos retirado. ¿Qué se viene de aquí en adelante? Lamentándolo mucho viene ya el paro de 24 horas y no se descarta la huelga de hambre al ya tener trabajadora despedida y las amenazas contundentes que nos han dado con otro tipo de despido y sanciones a los trabajadores. Lo sentimos mucho, pero no estamos para ser cómplices de semejante vulneración no solo al derecho del paciente que no tiene las condiciones ni el material mínimo, como también la vulneración de los derechos de los trabajadores. ¿Durante estas tres horas se suspende la atención? ¿Te va a pasar? Solamente durante las tres horas no va a atender consulta externa. El resto de los servicios, emergencia, consulta, cirugía, salas, la atención va a ser normal. 34 años de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Una confederación que justamente nace acá en Santa Cruz, con el pueblo guaraní, con el pueblo ayoreo, con el pueblo chiquitano, guarayo. Nacen con estas regionales, ¿no? 34 años y hermanas y hermanas, que coincidencia también que este año, 34 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Porque acabo de hablar con mi madre y está muy mal. Yo le quiero pedir a su ayuda, que ella pronto esté aquí con nosotros. Ella tiene una familia en la cual está sufriendo mucho. Y no es justo que ella esté allá. Sentimos mucho, hermanos. Yo también quiero mencionar el nombre de nuestra hermana Melba, que en su gestión fue acompañado como vicepresidente de nuestra confederación. De ahí hemos entrado en una etapa de silencio durante seis, siete meses. Entonces, hermanos, ¿qué más nos queda, hermanos? Seguir trabajando, seguir cuidando este proceso, seguir ayudando a nuestro hermano presidente Evo. Si bien hemos trabajado, hermanos, conjuntamente con otras organizaciones sociales, una agenda patriótica, 20-25. Es un proyecto, hermanos, que hemos construido entre todos. No se podría entender la historia de Bolivia si no es a través de las luchas de todos los pueblos indígenas, tanto de occidente como de oriente. Y por lo tanto, no podríamos tener la suficiente comprensión de esta patria si es que no sabemos entender el lugar que le ha correspondido ocupar a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas pretenden utilizar los desarreglos, los desajustes que han existido en el fondo indígena para atacar con toda la furia que se le antoja a la derecha frente a los pueblos indígenas. Por problemas administrativos, por errores administrativos, por deficiencias administrativas, quieren utilizar y utilizan la bandera de las irregularidades del fondo indígena para impedir que los pueblos indígenas continúen abonando la construcción del Estado plurinacional. Y no podemos permitir, queridos compañeros, este ataque feroz con el pretexto del fondo indígena. Hemos dicho que vamos a reconocer los errores, las fallas administrativas y todos aquellos problemas que tenga el fondo indígena. Pero eso no puede servir para criminalizar al movimiento indígena que es lo que pretende la derecha en nuestro país. Porque ellos son, porque ellos tratan, tratan de conciliar todo su pasado de saqueo, de corrupción, tratan de conciliar todo su pasado de asalto a las arcas del Estado solamente por lo que ha ocurrido en el fondo indígena. Esos errores nos tienen que servir para mejorar, para fortalecer, para unir al movimiento indígena. ¿Acaso el movimiento indígena gobernó este país 190 años? ¿Acaso ese movimiento indígena nació con los manuales administrativos para administrar los recursos económicos? No pueden doblegarse moralmente ante este ataque alevoso y ruin de la derecha. Y todo lo contrario. Tenemos que salirles al frente frente a esos ladrones que se llevaron los gastos reservados durante 20 años de neoliberalismo, que le robaron al país todos los días a través de sus pastos de gobernabilidad, que saqueaban todos los recursos del país llevándose la plata a sus cuentas en el extranjero y que todavía en los últimos años se han llevado la plata que le explotan al pueblo boliviano a los paraísos financieros en Panamá. Quieren vetar la voz de los dirigentes de los movimientos indígenas de los pueblos indígenas en foros internacionales. Quieren impedir que nuestra experiencia de construcción del Estado plurinacional se escuche en los foros internacionales. Y hoy día nuevamente pretenden satanizar denunciando que el Gobierno Nacional gasta en el viaje de los movimientos sociales al extranjero. Vamos a gastar 10 veces más, mis queridos compañeros, para que salgan al extranjero a explicar este proceso de cambio. Y lo vamos a hacer con el orgullo y la dignidad de ser dirigentes de movimientos sociales o del movimiento indígena. Porque no hay nada que le prohíba a un ciudadano, a un dirigente indígena, campesino, fabril, gremial, obrero, minero, ir a explicar lo que está ocurriendo en el país. Todos los días la agenda de la derecha es una agenda de denuncia falsa, procast, temeraria, que está apuntando fundamentalmente al liderazgo del presidente Evo, al liderazgo de nuestros compañeros en las regionales para tratar de desmoralizar, para tratar de desmovilizar, para tratar de quebrar la unidad que el presidente Evo ha logrado con tanto trabajo en estos 10 años. Y no lo van a lograr, mis queridos compañeros, no lo van a lograr si cada uno entiende la naturaleza de este tipo de ataques. Porque tenemos una derecha que es incapaz de presentarle al país un proyecto alternativo al proyecto que estamos desarrollando en los últimos 10 años. Y son tan incapaces que tienen que recibir el mandato de sus amos en el extranjero para llevar adelante estrategias contra la reputación, contra el prestigio, contra el liderazgo de nuestros dirigentes. Esta derecha infame solamente pretende retornar al poder para seguir asaltando como asaltaron 180 años a espaldas de los pobres, de los indígenas, de los movimientos sociales. Solamente su objetivo, su obsesión es la de recuperar el poder para seguir distribuyéndose la riqueza que produce el pueblo boliviano. El único camino que han elegido es la difamación, es la mentira y es la infamia de la mano de algunos medios de comunicación que se han convertido nuevamente en correa de la transmisión de un proyecto poscolonial. Creen, queridos compañeros, que esta alianza entre partidos subalternos, lacayos, sumisos al imperio, de la mano de los medios de comunicación, creen que nos van a desmoralizar. Pero están absolutamente equivocados porque cuanto más nos ataquen, más multiplican nuestra capacidad de enfrentar a estos adversarios vendidos por un plato de lentejas. Lo que quieren hacer finalmente es despojarlo al presidente Evo de sus condiciones de un gran constructor del estado plurinacional. Lo que pretende la derecha es devaluar el liderazgo nacional e internacional del presidente Evo, que no es otra cosa que decirle al movimiento indígena que el presidente Evo es tan malo como son malos todos los indígenas en Bolivia. Esta estrategia de criminalización del movimiento indígena no podemos permitir que siga prosperando. Hay que ponerle límite a la agresión, a la difamación, a la infamia de la derecha, mis queridos compañeros. Porque un ataque al presidente Evo es un ataque al movimiento indígena. Un ataque a cualquier dirigente del movimiento indígena es un ataque al proceso de cambio, al gobierno, al presidente Evo. Y lo que más quiere esta derecha, lo que más quiere la oposición, lo que más quieren algunos medios de comunicación, es vernos abatidos, desmoralizados y fundamentalmente dispersos. Y no lo van a lograr. Las decisiones se toman no de arriba hacia abajo, se toman de abajo hacia arriba. Y obviamente hay una decisión tomada en un congreso ordinario en Tupiza, que es la máxima autoridad de los trabajadores del país. Y allá se sacó como resolución de un documento político apoyar el proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo. Este será un escenario de debate, de análisis. Pero para nosotros, los trabajadores de Santa Cruz, está claro que no vamos a poner en riesgo todo lo que se ha conseguido. El tema de la estabilidad. Estamos viendo lo que está pasando en el Brasil. Estamos viendo lo que está pasando sobre todo en la Argentina. Un gobierno de corte enteramente neoliberal, anulando todos los beneficios sociales de los trabajadores. Y nosotros no vamos a ser funcionales a la derecha. No vamos a ser funcionales a los privatizadores. Aquí hay dos equipos. Los privatizadores y los nacionalizadores. Nosotros somos parte del equipo de los nacionalizadores. Y ahí nos vamos a mantener firmes. ¿Mostraría una división en el MAS? No sé, yo estoy hablando por los trabajadores, no estoy hablando por el MAS, compañeros. O sea, anuncian el movimiento socialismo. No, voy a aclarar ese tema. Por respeto a mis compañeros dirigentes nacionales. Hay un 90% de la dirigencia nacional que no son afiliados del MAS, pero sí apoyan el proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo, que es completamente diferente. Ellos no son orgánicos del MAS, los compañeros. Y lo han manifestado así. Pero sí apoyan el proceso de cambio. El proceso de cambio no es propiedad privada de nadie. Es propiedad de todos los trabajadores y del pueblo boliviano. Por eso estamos en esa línea también. Nos apersonamos acá para repudiar y rechazar actuaciones de algún grupo social que se están arrogando contra el proceso de la autonomía indígena en Charagua. Entonces, en ese sentido, como la Asamblea del Pueblo Guaraní ratificamos lo que se ha hecho en la Casa Grande, como la Asamblea del Pueblo Guaraní, hemos sacado una resolución determinativa a favor del proceso de la autonomía indígena en Charagua. Y así como también Gutiérrez y otros que están entrando en proceso de la autonomía en Charagua. Entonces, también apoyamos a las instituciones ONG que nos acompañan en este proceso de lo que es la elaboración del estatuto. Entonces, ellos son nuestro acompañamiento y al final la Asamblea del Pueblo Guaraní es el que determina a elaborar su propio estatuto de acuerdo al procedimiento propio. ¿A qué grupo se refiere, doctor? ¿Hemos visto, hemos recibido de acuerdo a la información, bueno, hay personas, como puedo dar una referencia del Comité Cívico que se nombra, entonces son ellos los que están haciendo, están promoviendo esto, inquietudes dentro de ahí del centro urbano, pero al final son unos cuantos, no son muchos, no es el pueblo como se menciona. ¿Por qué creen que están yendo en contra del proceso de autonomía? Para nosotros no es extraño que, entre comillas, Comité Cívico, que se lo han invitado siempre a lo del Comité Cívico para que sean partícipes en la elaboración del estatuto. Siempre. La Asamblea del Pueblo Guaraní siempre ha estado abierto a recibir para que ellos sean parte de lo que es la elaboración del estatuto. Entonces, para nosotros no es extraño que nuevamente estén haciendo alguna actuación indebida que no corresponde de acuerdo a la Constitución. De manera abierta, el Comité Cívico ha convocado un cabildo para el 27 de septiembre. En ese cabildo han salido resoluciones, por ejemplo, de expulsar a la institución cívica, porque, en su opinión, estuviera generando violencia, estuviese generando actitudes de racismo, cosa que es absolutamente falso. Más bien, al contrario, estas actitudes provienen de este grupo que, a nombre de determinada institución, están queriendo generar un ambiente de beligerancia y que nosotros queremos evitar. Que esto suceda, y más bien los llamamos, a que se puedan juntar a un proceso histórico que los hermanos del Pueblo Guaraní históricamente y con esfuerzo están construyendo. La marcha está oficialmente convocada para este viernes 7. La concentración es en el parque urbano. De allá vamos a salir hacia el Palacio de Justicia, o hacia el Palacio de la Injusticia, para protestar. Va a ser una marcha pacífica, pero obviamente de protesta. De protesta contra algunos malos administradores de justicia. La justicia, realmente, lo que está sucediendo con la justicia, deja mucho que desear. La justicia está chueca, está torcida. Y obviamente por eso es que todos los sectores, afiliados y no afiliados a la COP, estamos pasando una carta al colegio de abogados, estamos pasando cartas a todas las instituciones. La justicia no debe tener color. La justicia no debe tener un precio, ni color ni precio. Y en esa línea vamos a protestar de forma pacífica. Y pues aprovecho la oportunidad para convocar a todos los compañeros trabajadores. Están violando nuestra estabilidad laboral. Están violando nuestro fuero sindical. Están persiguiendo, están penalizando realmente la actividad sindical. Y obviamente esto hace que reaccionemos acá, así de esta manera. Se está atropellando a las organizaciones sociales, a nuestros sectores populares. Entonces, esta es la oportunidad. Vamos a protestar, vuelvo a decir. Nos estamos convocando el día viernes 7 a las 15.30. A esa hora del parque urbano vamos a salir hacia el Palacio de la Injusticia. A raíz de que la Central Obrera participó en un concurso de proyectos para acceder a una frecuencia en la ciudad de Santa Cruz, de manera que pueda llevar la voz de los trabajadores, sus actividades y su relación con la sociedad, accedió a una frecuencia, la frecuencia 107.2, que prácticamente a partir de que demos lectura a la resolución y la entrega oficial al Ejecutivo de la Central Obrera, podrá entrar en funcionamiento previo cumplimiento de algunos requisitos. Entonces, quiero reiterar que esta asignación se hace en base a un concurso que fue ganado por la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Establecer que la licencia para el uso de frecuencia radioeléctrica tendrá una vigencia de 15 años computables a partir de la fecha de emisión del correspondiente acto administrativo. Esta es una fecha histórica para el movimiento obrero sindical cruceño por cuanto era uno de los objetivos de este Comité Ejecutivo de la COP poder contar con un medio de comunicación, el cual se hace prácticamente una realidad a partir de hoy, a partir de la entrega de esta resolución y lo que corresponde ya a ese tema de nosotros para comenzar a trabajar en la parte técnica. de verdad que, estimado Roy, esto era un sueño para nosotros, para los trabajadores y hoy se hace realidad, digo, porque vamos a tener la posibilidad, vamos a tener esa libertad los trabajadores, nuestras organizaciones, nuestros sectores populares de poder tener nuestra propia voz, esto es algo que lo tomamos nosotros vamos a invitar a nuestro presidente cuando estemos inaugurando que él sea el que pueda inaugurar con el primer programa que salgamos la voz de los trabajadores cruceños, la voz de los trabajadores del país Radio Patujú, la voz de los trabajadores cruceños así se va a llamar nuestra radio han sugerido eso los compañeros y nos parece muy bien se va a llamar Radio Patujú la voz de los trabajadores cruceños Muchas gracias compañeros por esto Gracias, estimado Roy Gracias a todos De verdad que es una alegría para nosotros Hoy quiero expresar a Santa Cruz expresar a nombre de nuestro querido alcalde el gusto que tenemos de reconocer a un hombre que ha trabajado y trabaja por Santa Cruz que hace a todas sentir alegría de todas las décadas que el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en uso de sus atribuciones considera pertinente extender un especial reconocimiento a tan distinguida personalidad rendir un justo homenaje y reconocimiento a Enrique Galarza Baca Pico en conmemoración de sus 50 años de trabajo destacado resaltando la cultura y la entidad cruceña en importantes eventos y brindando a Santa Cruz serenatas de mis sueños He recibido tanto de esta tierra bendita de esta bendita tierra que me dio a nacer, crecer, realizarme y siempre en el fondo digo merece uno tanto así a mi teta porque de verdad era que nunca hice a cambio de nada pero esto me da fuerza esta inyección que usted me da ahora es una inyección el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra vamos a apoyar vamos a incentivar y que no es una cruceña que lo esté aplicando en La Paz lo esté aplicando en otro departamento con mena de orgullo y lo único que merece seguir adelante el gobierno autónomo municipal de la cruceña en la cruceña que es un programa que es muy beneficioso para todas este sábado 22 de octubre tendremos una marea pupsia que hace un mes está propio de la ciudad de La Paz y pretende ahora acopiarse del tampódromo y que va a convocar a miles de mujeres que asistan al tamborio del octavo al cuarto anillo vestidas de color pupsia diciendo yo soy mi primer amor yo nací para ser feliz yo soy pendiente inteligente capaz de conseguir mis sueños tienen que asistir vestidas de color pupsia la inscripción es completamente gratuita y va a estar habitada desde el 5 en todas las localidades y en los cines de Santa Cruz